Hola a todos, bueno estoy empezando a mirar las fotos, en este caso estoy con las fotos de Diana bueno las tengo mezcladas porque no están ordenadas por categoría, pero no importa vamos a empezar a mirar un poco y hacer los primeros comentarios en esta Diana, que observación te hago, nada grave con la luz ni con la exposición pero si con el ángulo por ahí de toma, esta foto te hubiera quedado un poco mejor si te agachas y sacas con un ángulo más bajo de la cámara por una cuestión de la perspectiva de ella y de la proporción que tiene el cuerpo que bueno, lo hubieras estilizado un poco si hubieses sacado más de abajo acá, bien, esta está bien, ¿qué corregiría? solo voy a mencionar las cosas que habría que modificar, el resto si no lo menciono es porque no le veo problemas lo que modificaría acá es sacar del encuadre esta parte que no se vea tanto la parte de afuera es decir, giraría la cámara o pondría la cámara un poco más hacia la izquierda para que, digamos, sea ella y la perspectiva de la fuga y que no se vea esta parte que es un poquito distractiva la parte de afuera de la escollera esta está muy linda, está muy prolija ojo el centrado, si es a propósito no hay ningún problema pero fíjate con el tema del centrado que a veces es mejor trabajar al tercio no digo que no se pueda, pero a veces es mejor trabajar al tercio y la exposición está muy bien y la otra cosa, por ahí en postproducción sacaría el clavo este, así le quedó en la jerga interna este, y sacaría por ahí esta columna la editaría para que me quede un poco más limpia la imagen pero, pero está linda, está bien, está bien expuesta está bien enfocada acá, a ver si puedo dar la info de esta foto no, no tiene el exif sí, acá no sé, le veo como un tema al enfoque y bueno, fuera de eso siempre que hagas este encuadre trata de que se vea más la línea de los hombros que no te aproximes tanto a la línea de porte del cuello y después, este, cuando tenés este tipo de patrones repetitivos en el fondo trata de que te queden bien verticales que parece como si estuviera torcido el fondo y ella no, esa está bien, está derecha cayó otra vez la escollera esta me gusta un poco más porque no se ve la parte de afuera es un poco lo que te decía giraría más la cámara todavía hacia la izquierda la llevaría más hacia la izquierda y sí, ojo acá que te sobra mucho aire arriba y le estás cortando el pie eso sí es un error de composición encuadre porque cuando tenés mucho espacio arriba no debería estar cortada la parte de abajo es común linda, me gustan los ojos cerrados no sé si lo pediste o la agarraste así de casualidad pero bueno, está bueno y me gusta el color que tiene el color, el amarillo que le da la luz del flash sí, recordá bien derecha las verticales sí, bien bien derecha las verticales y acá está mejor el encuadre ves que se ve la curva del hombro no mejor que en la otra esta no tiene foco se ve que con tanta luz que entraba algo pasó con el enfoque ya al no tener foco va afuera no hay alternativa el contraluz y hacer esto siempre queda muy bien es una forma de sintetizar la imagen pero bueno, tenés que tener nitidez en la cara sí o sí bueno, ojo con los cortes mucho aire tenés arriba y le estás cortando todos los dedos sería como para la próxima tener cuidado con el encuadre que no estés cortando en las articulaciones y después fíjate también el centrado si le hiciste a propósito esta foto te quedaría mejor si ella estuviese en el costado o mejor dicho si girás un poco moves un poco la cámara apuntando más hacia la izquierda esta es muy linda es parecida a la anterior me gusta me gusta mucho el contraluz me encanta como queda y nada fíjate el centrado si lo haces a propósito o no o si es que no te diste cuenta y querías encuadrar de otra manera y te queda todo en el medio siempre el punto de enfoque en el medio enfocamos movemos la cámara para encuadrar y después disparamos bueno acá esto si es un error ves porque le sale parece que tuviera una antena en la cabeza esto habría que eliminarlo en postproducción y acá fíjate que te sobra mucho aire arriba y si este aire lo llevas para abajo podemos ver un poco más de información de ella de la ropa este que en definitiva obviamente es el sujeto de la foto bueno eso si cuestiones de encuadre cuestiones de centrado este básicamente no no tenés errores de exposición ni ni medición de luz ni nada de eso nada esas pequeñas cosas para tener en cuenta no 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 Gracias.